El espacio público es un concepto que para mí no tiene un contenido concreto, un significado concreto. Es una categoría que aparece en el momento en que aparece la de espacio privado y el espacio privado aparece en el momento en que empieza a haber rasgos de individualidad en las personas. Se empieza a privatizar el espacio, empieza a aparecer un espacio donde yo me escondo de los demás y donde yo me diferencio de los demás. Y en ese momento aparece la categoría de espacio público, que es el espacio donde me relaciono con los demás. Ahora, ¿qué pasa en la modernidad? En la modernidad lo que sucedió es que la individualidad fue cada vez desarrollándose más en los hombres, que impidieron que las mujeres la desarrollaran para que les garantizaran a ellos los vínculos, la identidad relacional, que es imprescindible, sin las cuales no puedes estar seguro. Entonces, los espacios públicos actuales están diseñados desde esta mentalidad individualista, neoliberal, capitalista, y no permiten la relación o no están hechos para que te relaciones, porque los hombres que diseñan ese espacio no actúan en ellos mismos la relación. Es el orden patriarcal, el orden patriarcal, neoliberal, capitalista, etcétera. Yo creo que sí, pero eso es justamente romper la lógica del orden patriarcal, que es el núcleo del orden neoliberal. En la modernidad las mujeres nos hemos independizado, nos hemos individualizado, mejor dicho, pero no podemos abandonar la importancia que le damos a la relación, porque nadie nos va a cuidar las relaciones a nosotras, porque los hombres no están socializados para hacerlos. Entonces, ¿se puede encontrar el equilibrio? Yo creo que sí, yo creo que la identidad de las mujeres en la modernidad es una identidad de equilibrio entre lo individualizado y lo relacional. Y si las mujeres diseñaran los espacios, o los hombres, que no son patriarcales, se daría, el espacio público volvería a ser un espacio donde se fomenta la relación, porque cuando tú tienes identidad consciente, sabes conscientemente la importancia que tiene la identidad relacional, los vínculos, necesitas espacios que te permiten desarrollarla. Sí, bueno, el espacio público, yo pienso en la Plaza del Callao, pienso en Sol, es un espacio público que no permite la relación, porque está diseñada desde un orden neoliberal. Cuando sí que hay espacios donde se permite la relación, por ejemplo, los huertos urbanos, los espacios, yo qué sé, de feria, siempre hay gente, que es la gente que queda marginal a la sociedad, que no participa de esas dinámicas sociales. Entonces, sí hay gente que queda al margen de los espacios de relación, pero es esa gente con la que, la gente que entra dentro de la categoría de lo normal, de lo que el sistema define como normal, quiero decir, deja excluida, ¿no? Todos los, yo qué sé, la gente sin techo, ¿no? Todos los inmigrantes, todos, esa gente puede ir construyendo sus propios espacios de relación, pero el orden político no les favorece la inclusión en los espacios de relación de la gente que es considerada como la que cumple las expectativas del sistema. Yo creo que esto es una pregunta complicada de responder porque el espacio es el parámetro de orden a través del cual construimos la realidad, igual que el tiempo, ¿no? Entonces, lo que hace el espacio es expresar la subjetividad de quien lo construye, ¿no? Que construye la realidad a través de un, o construye la realidad con un cierto orden que es coherente con su subjetividad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para favorecer espacios inclusivos, etcétera, espacios públicos que permitan la relación? Lo que hay que hacer es transformar la identidad. ¿Qué es lo que hay que hacer para transformar la identidad? Yo creo que esto es por lo que lucha el feminismo, o sea, es por evidenciar, poner de manifiesto, poner sobre la mesa la importancia, la imprescindibilidad de la identidad de la relación, de que sigamos dando importancia a la pertenencia a una comunidad, a la construcción de vínculos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para modificar el espacio? ¿Desde dónde se hace? Pues es tanto desde el orden político como desde el orden subjetivo, o sea, no se puede separar, son distintas dimensiones. Si accede a la política gente que tenga, que sea consciente de la importancia que tiene lo relacional, construirá espacios que permitan lo relacional. Pero para eso hay una transformación subjetiva que puede pasar o que pasa necesariamente por un cambio de valores de nuestra sociedad. Y esos cambios de valores yo creo que de manera muy importante se pueden estimular desde la escuela. En los contextos urbanos, por supuesto, toda la sociedad rural es mucho más relacional, pero ya en la sociedad que está muy individualizada, como son los contextos urbanos, yo creo que si hay experiencias, experiencias vecinales, eso te digo, de huertos urbanos, de colectividad, que la gente se reúne porque tiene un determinado tipo de intereses, un determinado tipo de actividades que desarrollar, que les interesa, que están construyendo de nuevo espacios de relación. Creo que sí lo hay. Gracias.